De esta lista habla nuestra compañera Nancy Mendoza, ella nos tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Saludo con mucho gusto también a todos nuestros amigos de Iberoamérica. En el marco del Encuentro Internacional de Elaboración Política se lleva a cabo esto recién comienza. Constanza Schoenhout, secretaria del Movimiento Economista del Frente Amplio de Chile, nos comenta al respecto. Venimos saliendo de un año electoral que fue un año muy importante de irrupción de este nuevo actor político que viene a poner término a un modelo transicional y binominal marcado por una exconsertación y una derecha con altos consensos de consolidación del modelo neoliberal en Chile. Y surge esta tercera fuerza, hoy día es un actor ineludible de la política chilena, con 20 parlamentarios, presencia en movimientos sociales y un esfuerzo constante de constitución a nivel territorial. En ese sentido, hoy día, si bien enfrentamos un escenario adverso, en tanto la derecha está en el poder, está en el ejecutivo, nos encontramos en la necesidad histórica de profundizar un proyecto de izquierda, un proyecto de izquierda del siglo XXI, que sea capaz de soltar determinadas mochilas del siglo XX y repensarse nuevas preguntas y nuevas respuestas al momento actual que vivimos, a las realidades chilenas y latinoamericanas. Esto recién comienza, es una nueva estrategia emancipadora para el ciclo político que viene, en la cual colabora con emergentes y es organizada por la iniciativa llamada Crisis. Damos las gracias a Claxo TV por esta cápsula que nos envía. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!